Residuo Sólido es un grupo musical con una propuesta sonora que fusiona músicas ancestrales urbanas tocadas en objetos reutilizados. Nuestra música está influenciada por herencias africanas e indígenas que mezclamos con elementos y sonoridades urbanas. Nos aprovechamos del sonido de objetos cotidianos, pero no los modificamos. Hacemos una exploración sonora. ¡Gracias! La apuesta estética de Residuo Sólido contiene aspectos pedagógicos que refuerzan nuestro mensaje de la música es para todos, por medio de talleres que motivan a reutilizar y reciclar. Residuo Sólido 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 Residuo Sólido